A ver Que caiga el agua Un hombre llegón de mamá pero yo no lo conozco Un hombre llegón de mamá pero yo no lo conozco Usa calzoncillos largos, tiene patalones cortos Usa calzoncillos largos, tiene patalones cortos mamá No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque comete un delito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito No puedo matar al hombre porque me dio un hermanito No lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco No lo conozco y calzoncillos largos, pantalones cortos Calzoncillos largos, pantalones cortos mamá Y yo quiero una bulla de la gente en su casa ¡Claro! ¡Claro! Oye, Mane Vamos a ver Uy, ese es bravo Ese es bravo, ese es bravo Pero hay que anunciarlo como es Ajá, y entonces la bulla de la cava Échala para acá, venga Sírvelo, sírvelo Sírvame un plago para cada uno de los que están aquí Venga, venga, venga Yo quiero que se forme la locura Venga, su moza, venga con todo, venga Claro Con el patrocinio De la muralla silvestrista Que nos va a poner a beber todo el toque de queda, muchachos Y con el patrocinio Benito San Juanelo también Sírvame el plago A su salud ¿A cuál cámara voy? ¿A cuál cámara voy? ¿A cuál cámara voy? Su salud A cada uno de los que están allá No me lo voy a tomar porque después Julito me regaña Pero este trago se lo dedico a Sabana Larga A Barranquilla A Tenerife Y a toda Colombia Y esto que dicen ¡Vamos! Ahí, 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 ahí Suavecito, suavecito muchachos, suavecito ahí ¡Vamos Elki! Y aquí suena el clan Con Orla Sandoval Arriba, 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 arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Colombia! Para mí, para Orla Sandoval, fue un placer acompañarlos esta noche. Me voy contento, me voy feliz. Agradecerle al grupo de muchachos caballos. Que no sea la primera ni la última vez que me lo encuentre, porque Dios tiene preparado grandes cosas para todos nosotros. Mane, quiero que lo repita porque nos vamos a despedir con una bomba. Vamos a recibir a mi compadre George, Mario Peña. Sí, George, Mario Peña, con la energía mil. Que él se sienta que está aquí en una nave espacial, una vaina que joda. Ustedes saben de eso. Y yo quiero despedirlo a la una, a las dos y a las tres. Arriba, 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 que... ¡Ey, ey, 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 ey. ¡Chao! ¡Muchísimas gracias! Ahí Oye, le va a regalar mi último favor Ahí Ahí